Y mire, es un tema que ha generado diversas opiniones y es que el próximo año comenzarán a ser regulados los videojuegos en México. Vamos a hablar de esto, Miqueo, Pato, Patricio, González, Pato. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Ciertamente causó revuelo durante esta semana que apareció ya en el Diario Oficial de la Nación esa certificación que van a tener los diferentes videojuegos durante el siguiente año, ya que se anunció los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencias, de clasificación de contenidos de videojuegos, que seguramente en los videojuegos actuales seguramente han visto que aparece un pequeño recuadro en color blanco con una letra y una clasificación. Es el sistema americano, más bien norteamericano, de clasificación de videojuegos que ya existió por mucho tiempo y que de hecho eso sí llega aquí a México, pero el país decidió tener su propia clasificación, de hecho está basada en esa clasificación ya actual, en donde el propósito es justo que estén etiquetados todos los juegos para que pueda saber perfectamente a qué edades está dirigido ese tipo de contenido. Y está separado en cinco clasificaciones principalmente. Uno es la A, que es a todo público, B, mayores de 12 años, B, 15, mayores de 15 años, y C, adultos mayores de 18 años, y por último ya es la clasificación D, que es exclusivo para adultos, que es básicamente casi igual a comparación de lo que teníamos con el ESRB norteamericano, con ligeras diferencias, por ejemplo, con la clasificación B en lugar de ser para mayores de 10 años, aquí es para mayores de 12 años, y la clasificación B, 15, en lugar de ser para adolescentes, que es decir, desde los 13 años, aquí aumenta en México hasta los 15 años. Y la mayor diferencia, y que posiblemente es lo más importante, y que yo creo que lo que el gobierno quiere controlar lo más posible, es justo las últimas dos clasificaciones, la clasificación C y D, que ya son contenidos un poco más para adultos, con violencia, uso de drogas, sexo, o sea, depende el contenido, y de hecho también está etiquetado todo este contenido. Pues bueno, estos últimos juegos, que van a tener una etiqueta de color rojo, vas a necesitar una identificación oficial para adquirir estos juegos, para que no vaya un niño de 10 años y vaya a comprar un juego que quizá tenga temas inadecuados para su edad, pero pues bueno, ya con esa clasificación va a ser útil no solamente para los padres, para los compradores en general, sino también para los padres de familia que estén adquiriendo algún juego para sus hijos, que quizá no esté dentro de su rango de edad, así que pues bueno, no va a ser nada más que, oye papá, cómprame tal juego, y que resulta ser que vea la etiqueta y ya puede ver si tiene violencia, si tiene algún tema inadecuado, pues bueno, es una manera mucho más fácil de hacerlo, y bueno, cada una de estas etiquetas va a tener un poco más de descripción del contenido, que lo puedes ver en la parte de atrás de la caja, y ya te menciona qué temas en específico son los que hicieron que ese juego en específico tenga la clasificación que le otorgaron en México, y bueno, esto se va a aplicar hasta el 27 de mayo del 2021, y según esta regulación de los videojuegos, según no va a agregar ningún precio a los videojuegos actualmente, que bueno, también durante los últimos años aumentaron bastante precio por el dólar, por cómo han inflado los juegos hoy en día, pero pues también a ver si esto no aumenta el precio con esto, y esto, los lineamientos que menciona el Día Oficial de la Nación, por ahora están únicamente en los materiales impresos, es decir, en los videojuegos que están en los anaqueles, como estos, que podemos ver físicamente, pero habrá que ver cómo el gobierno mexicano, uno, se adapta con los precios, y dos, cómo lo controla también por las diferentes tiendas en línea, que más hoy, durante la pandemia, que todos estamos jugando de manera online, también es importante ver cómo pueden regular y agregar estas clasificaciones a las plataformas de videojuegos en línea. Oye, Miquel Pato, me voy a exhibir como lo que soy, un total ignorante en materia de videojuegos, ¿a poco ya hay videojuegos que tienen sexo y droga? Claro, no, y de hecho, oye, espérate a los que van a salir en los siguientes días, porque hay de manipulación de géneros, de implantes cibernéticos, o sea, todos los temas del futuro que veíamos, pues bueno, ya hay llevándolos a temas más elevados todavía. Hay pocos juegos que están en clasificación A de adultos, hay muy, muy, muy pocos, la mayoría son la clasificación M para el público maduro, que es de 17 años en adelante, pero pues de que los hay, los hay, desde los tiempos muy, muy, muy antiguos, no necesariamente tiene que ser novedad, pero pues sí, sí hay contenidos que llegan a todo tipo de clasificaciones y los venden en los mismos anaqueles que puede ir cualquier niño a comprar, así que sí es importante que no solamente vean una portada de un juego y digan, ay, quiero este juego mamá, sino que también vean qué contenido están adquiriendo para sus hijos, o también para ustedes si no quieren algo así, una experiencia tan, tan, tan fuerte, o que la puedan jugar, este, y que sepan si está el hijo al lado, que no pase absolutamente nada, este, también es importante saber los contenidos que vas a consumir. Pues, Miquel Opato, muchísimas gracias. Gracias, Paco, buen día. Buen día.